Vamos a... Dulce, la E. García. La E. García. García Torres. ¿Torres? Muy bien. Muchas gracias, Isaac. García Torres. Bien, nos vamos a ir, no me permitan. Vamos a ir rápidamente a los videos. Aquí está el primero, es de comunicación efectiva. Pareja, desacuerdos con tu jefe o malentendidos con algún familiar, probablemente sea por fallas de comunicación. Nuestras relaciones están alimentadas exclusivamente de una buena comunicación. Si la comunicación empieza a fallar, la relación se comienza a romper y deteriorar. Sin embargo, esto puede cambiar. En este video, te enseñaré cuáles son los cuatro pilares que tienes que desarrollar para establecer una comunicación efectiva con las personas a tu alrededor. Lo que te ayudará a construir, fortalecer y mejorar todas tus relaciones. En la escuela nos enseñaron muchas cosas, matemáticas, historia, geografía, pero nunca nos enseñaron cómo comunicarnos de manera correcta. Hoy en día, nos damos cuenta de que las habilidades de comunicación son verdaderamente importantes. Todas tus relaciones están ligadas a tu comunicación, por lo que tus conflictos sociales se pueden resolver si ajustas esa comunicación y aprendes a establecer mejores conexiones. Lo mejor de todo es que las herramientas de comunicación te servirán para toda la vida. Y al irlas mejorando, podrás compartir todas tus ideas y pensamientos de manera más exitosa. La comunicación siempre es utilizada para lograr un objetivo. Cada mensaje que transmites busca tener un impacto. El primer pilar para una comunicación efectiva es la asertividad. Tú tienes un mensaje que transmitir, pero la otra persona solo lo va a recibir si cuenta con fuerza y convicción. Mucha gente no logra lo que quiere porque sus mensajes no son lo suficientemente poderosos. Las personas indecisas suelen sufrir mucho de este problema y permiten constantemente que otros decidan por ellas. No se dan cuenta de que sus silencios representan una falta de asertividad. Esta asertividad puede ser desarrollada cuando 1. Estás consciente de que tus palabras tienen poder. Y 2. Tienes la confianza y determinación necesaria para compartirlas. Tu punto de vista es importante. Toma la responsabilidad de tus palabras. Date cuenta de que el lenguaje es poderoso y puedes utilizarlo para obtener lo que deseas. La comunicación efectiva comienza cuando buscas expresarte de manera directa. Por otro lado, tus ideas tienen que ser transmitidas de la manera más clara posible. La intención es que el receptor entienda tu mensaje como tú quieres que sea entendido. El segundo pilar es la claridad. Tu mensaje puede ser comprendido por otras mentes si se transmite de manera clara y simple. Si tus mensajes son poco claros, la otra persona no va a entender lo que quieres. Así de sencillo. Este problema surge mucho en las relaciones de pareja. No logran expresar muchos de sus deseos y suponen que la otra persona tiene que entenderlos por telepatía. Aquí surgen los malentendidos que llevan al desgaste de la relación. La claridad es esencial para crear una buena conexión. No asumas que la otra persona te está leyendo la mente. Solo una comunicación clara y precisa puede iluminar cada rincón de la relación. Si tus relaciones se ven constantemente afectadas porque dices, no me entienden, a lo mejor sea porque no has podido compartir tus pensamientos de manera clara. Si tu mensaje es usualmente distorsionado, tendrás que enfocarte en aprender a articular tus ideas y distribuirlas de manera más clara. Por ahora hemos visto que tu mensaje tiene que ser asertivo y claro, pero una buena comunicación no solo depende de ti. La perspectiva de la otra persona tiene que ser tratada con la misma importancia que la tuya. El tercer pilar es la escucha. La escucha es la característica más importante que podemos desarrollar para conectarnos con nuestro entorno. La escucha es el punto de conexión en donde yo y el otro convergen. Hoy en día hemos olvidado lo que es escuchar. Nuestra mente está constantemente bombardeada de estímulos. Tu cerebro no fue diseñado para escuchar la radio, hablar por teléfono, poner atención en el semáforo, platicar con tu pareja y manejar tu coche mientras esquivas el tráfico. Todo al mismo tiempo, para no volvernos locos, nuestro cerebro desarrolló un mecanismo de defensa en donde nuestra mente se protege de tanta información al percibir menos. Pero para una comunicación efectiva, vas a tener que volver a desarrollar tu capacidad para escuchar. Para poder estar presente en una conversación con otra persona, tienes que aprender a enfocar, captar, interpretar y entender el mensaje que estás recibiendo. Escuchar es muy diferente a oír. Una buena comunicación implica que no solo pongas tus oídos a disposición del otro, sino toda tu atención, presencia y ser. Aquí es cuando la escucha se vuelve honesta y permite que exista un intercambio de ideas constructivo. Por último, está la característica más importante para desarrollar una comunicación efectiva. El cuarto pilar es la empatía. La empatía hace que la unión entre las personas sea posible. La empatía te permite crear un puente entre tu mente y la mente de los demás. Tu mensaje y su mensaje convergen en un punto medio. Pero para poder ver esto, vas a tener que empezar a abrir tu mente. Tenemos que buscar entender lo que la otra persona está sintiendo y experimentando. Todos somos únicos, por lo que cada quien habla desde un lugar basado exclusivamente en sus vidas y experiencias. El construir un castillo sobre nuestras ideas significaría destruir todos los puentes que nos comunican con los demás. Para poder compartir tu mensaje, vas a tener que estar dispuesto a entender el del otro. Tienes que buscar ser el mediador entre lo que tú quieres y lo que el otro quiere. En la vida, vas a encontrar a mucha gente que piensa muy distinto a ti. Y nuestra reacción emocional, en un principio, es decir, no tengo nada en común con esa persona, no me interesa hablarle. Empiezas a criticar y a juzgar. Sentencias a muerte la posible comunicación que puede existir. Pero para poder construir mejores relaciones, vas a tener que cambiar esa actitud y mantenerte abierto a lo que el otro tiene que decir. Ojo, esto no significa que forzosamente tengas que aceptar su postura, pero significa que trates de entender su visión y busques un punto medio. De esta manera, la comunicación será realmente efectiva, ya que no estarás atascado en tu propia posición, sino que tendrás la flexibilidad necesaria para construir algo juntos. Para resumir, la comunicación efectiva se basa en estos cuatro pilares fundamentales. Por lo general, tú quieres comunicarte para enviar un mensaje y obtener algo a cambio. A través del lenguaje, quieres expresar un pensamiento o una idea para causar un cambio en la situación actual. El pilar número uno es la asertividad. Por otro lado, quieres que ese mensaje llegue de manera directa y precisa. El segundo pilar es la claridad. Estos dos primeros pilares corresponden a lo que tú tienes que ofrecer. Pero tienes que estar consciente de que la comunicación es entre el emisor y el receptor. Por lo que tienes que reconocer que la otra persona también tiene un mensaje que compartir. El tercer pilar es la escucha. Finalmente, muchas veces la otra persona tiene una manera distinta de observar la situación. Por lo tanto, tienes que considerar su punto de vista con la misma importancia que el tuyo. El cuarto pilar es la empatía. Estos son los cuatro pilares en los que tendrás que trabajar para crear una comunicación efectiva. El desarrollo personal se basa en analizar qué es lo que podrías mejorar y luego mejorarlo. Estos cuatro pilares de la comunicación te permitirán fortalecer todas tus relaciones. Pero sobre todo, descubrirás que estás creando mejores conexiones humanas. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor. ¿ysa que me puedes decir de este video? ¿No? estuvimos viendo para la comunicación efectiva quiero escuchar tu análisis bueno lo que entendí porque también el video fue narrador hablaba muy rápido entonces la información era un poquito difícil sí se me quedó que era lo de la asertividad y la empatía porque en el momento de comunicar un mensaje si no lo dices claramente o sea no pretendes que la otra persona te pueda entender cada cabeza es un mundo y si no dices tu mensaje tal cual como es entonces difícilmente se te va a lograr entender lo que tú quieres transmitir o lo que tú estás pensando o sintiendo y de igual manera muchas veces se lo comento yo a mis estudiantes que se jactan de ser muy directos y que siempre dicen las cosas en la cara siempre les digo bueno puedes hacer así pero si no tienes empatía es solo ser grosero entonces hay que tener un poco de empatía y tomar en cuenta cuando son los zapatos de otros o simplemente el momento de decir un mensaje igual no quitar las groserías o cambiar ciertas palabras para que las personas lo reciban de la mejor forma muchas veces quieras dar un consejo o algo por el estilo y lo dices como que ah pues estás pendejo y la persona se lo toma mal y se enoja entonces o sea si no tienes en cuenta los sentimientos de la otra persona al momento de determinar un mensaje difícilmente se va a poder establecer una comunicación efectiva para eso eso fue lo que yo lo que yo entendí ok muy bien Isaac muchas gracias nada más que encargo el vocabulario recuerda que estas sesiones son son grabadas y son subidas fue por poner un ejemplo de lo que estás citando no sí 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 no entiendo Milton tuviste oportunidad de realizar tu análisis o algo que quieras agregar a lo que el compañero Isaac nos acaba de decir sí bueno además de lo que mi compañero Isaac dijo sobre la asertividad y la empatía para mí un punto muy importante también es la claridad ¿no? la precisión como decía en el video que muchas de las rupturas amorosas ya sean familiares o con amigos etcétera se basan mucho en la en la no comunicación efectiva ¿no? en la en el entendimiento que yo que estoy tratando de transmitir ¿no? en el en el comunicado en el mensaje y no solo eso sino también en 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 todas partes ¿no? si no tienes una comunicación efectiva con tu hijo difícilmente te va a entender aunque creo que pues el ejemplo arrasa pero tener una comunicación efectiva este con él igual puede ser muy importante igual con los familiares o con tu pareja como como bien lo decía en el video y la escucha creo que al momento de escuchar el momento que que tú estás tratando de transmitir o uno a uno con una persona de que oye tengo un problema y y de repente y tú quieres llegar y con todos los ánimos este dar muchos consejos ¿no? de decir no que tú puedes y etcétera etcétera mejor tuyo o algo así o te dice oye vamos a hablar o lo que lo que está tratando de decir es que que quiere que lo escuches ¿no? y creo que eso es una cualidad o una virtud que muy pocos tienen ¿no? y bueno hace muy poco tiempo a pesar de mis 20 años que tengo este apenas estoy tratando de 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 digamos darle más fuerza a esa a esa habilidad o virtud que la verdad y la realidad es que muy pocos tienen que es este el escucha el realmente entender y querer saber sobre el problema de la otra persona y poder ayudarlo sí 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 porque muchas gracias Milton a veces nos pasa que nosotros estamos escuchando el desahogo de la otra persona y y nos empezamos a veces a a pensar otras cosas y y a veces hay personas que todos se toman muy a la ofensiva ¿no? y empiezan ahí es donde la comunicación efectiva se pierde y empieza en lugar a tomar un acuerdo o o algo o llegar a algo bien se pierde y es cuando empiezan las groserías como decía Isaac empiezan las discusiones empiezan los malos entendidos porque a veces así como debemos de aprender a escuchar también el video nos dice que es la claridad del mensaje que nosotros queremos dar a veces nuestro mensaje no es tan claro entonces la otra persona no tiene la misma interpretación que tú o que otras personas entonces el mensaje a veces se puede perder en cuanto a la asertividad pues bueno tienes que mantenerte al margen y saber con qué tipo de persona estás hablando este sabemos que no es lo mismo platicar tener una comunicación entre amigos que tener una comunicación con un familiar tuyo con algún vecino o con un maestro por ejemplo entonces sí debemos ser bien asertivos de nuestro mensaje nuestras aportaciones sí y también la empatía que también lo mencionó lo mencionó Isaac muy muy exentivamente este que sí debemos de ponernos en los zapatos del otro en la otra persona para no caer en esos malos entendidos o en esos sentimientos que de pronto pudieran este salir a flote ¿no? como lo decimos este nos vamos a ir al siguiente video que es sobre la redacción vamos a realizarlo igual vamos a escuchar ojalá y sea un poco más claro que el anterior en cuanto a en cuanto a la conectividad este y posteriormente platicamos y hacemos el análisis respectivo bien para los que no me conocen mucho gusto yo soy María les doy la bienvenida a este canal hoy vamos a hablar de redacción de esta habilidad que se debe desarrollar durante una carrera o durante la práctica la lectura etcétera pero siempre hay ciertos tips o ciertos consejos que nos podemos dar entre las personas que pues solemos escribir muy a menudo entonces nada hoy les voy a contar que para mí es importante a la hora de redactar primero vamos a dar la definición de lo que es redacción entonces es la construcción de un escrito para dar a conocer algo a un conocido o desconocido y lo importante de esto es que el lector permanezca en el texto como primera instancia y como segunda que entienda lo que está leyendo que sea comprensible entonces vamos a dar cinco consejos para que nuestra redacción mejore primero la sencillez es un clásico utilizar palabras que probablemente sólo conozcas tú no te va a hacer ni más inteligente ni más interesante tu escrito claro que también depende del público a quien te estás dirigiendo así mismo pues debes escribir con determinado léxico pero siempre va a ser mejor leer un texto que sea de léxico común para que cualquier lector tenga la posibilidad de leerlo y engancharse con el escrito y aparte de utilizar palabras de uso común también es importante que no utilices más de tres palabras cuando puedes explicar lo que quieres decir con una sola palabra segundo organiza la lluvia de ideas cuando se va a empezar a realizar un escrito hay una lluvia de ideas y estas están un poco desorganizadas entonces lo que se debe hacer para empezar es escribirlas todas leerlas y leerlas y leerlas hasta que logres darle un orden y sea más comprensible recuerda que el lector no está en tu mente él no sabe todo lo que tú ya sabes todo lo que tú has pensado para que esas ideas lleguen es decir que él no piensa como tú tal vez sí además de esto podrías pedirle a alguien que lea tu texto alguien que no sepa todo lo que tú has pensado antes de escribir esta lluvia de ideas a ver si esa persona entiende lo que tú has escrito y así pues será mucho más eficiente el hacer comprensible el texto tercero cuidado con la repetición de palabras y sinónimos rebuscados primero repetición de palabras repetir y repetir la misma palabra en una frase en un texto corto suena redundante aparte puede llegar a verse como una muletilla cuando tú estás hablando y repites y repites la misma palabra cuidado con eso pero también hay que tener mucho cuidado con los sinónimos rebuscados por ejemplo si me voy a referir a una mujer no lo voy a llamar luego fémina no le voy a decir o sea cosas que más coloquial más sencillos sinónimos sencillos cuarto puntuaciones gramática y ortografía cuidado con las puntuaciones es mejor pasarnos un poco con estas y no dejarlas a un lado no hay nada más canzón que leer un texto sin puntuaciones y ojo porque también estas pueden cambiar el significado de una frase no es lo mismo decir te quiero pero como amigos y decir te quiero pero como amigos entonces mucho cuidado con las puntuaciones la gramática es mejor ir a lo básico no te enredes con esto no hagas de esto algo abrumador si no sabes hacerlo de otra manera lo básico como nos lo enseñaron sujeto verbo y predicado complemento listo es la forma más fácil y es mejor decir Juanito jugaba en el parque a decir en el parque Juanito jugaba o jugaba Juanito en el parque si o sea lo básico y lo sencillo siempre irá mejor eso no significa que por eso te vayas a quedar corto en creatividad y la ortografía yo creo que esto es más que obvio la mala ortografía deja mucho que desear y a veces son errores que bueno si se pasan porque no me fijé porque si sabía cómo se escribía pero el corrector lo que sea la mala ortografía siempre dará una mala imagen así que revísalo y revísalo y revísalo las veces que sea necesario y para desarrollar estos tres componentes que son puntuaciones gramática y ortografía es supremamente importante leer de muchos temas de muchos aspectos no necesariamente sobre gramática sobre reacción sino en general leer y leer y leer bueno y como quinto consejo está la estructura de un texto depende para qué vayas a escribir o para quién entonces usualmente un texto tiene una introducción parte 1 parte 2 parte 3 y unas conclusiones en la introducción se puede iniciar con una frase célebre una frase divertida una frase que dé una introducción a lo que vas a empezar a hablar con una pregunta también podría ser muy interesante y luego el párrafo ya de introducción después en el desarrollo depende de lo que estás escribiendo si es algún tema entonces en general pros y contras del tema lo que se ha hablado del tema un párrafo puede ser de pros otro de pros y otro de contra así como un desarrollo o ya depende de lo que quieras escribir y para finalizar siempre es importante dejar como algo una conclusión lo que tú consideras después de lo que escribiste la atención del usuario cada vez es más corta igual también depende de para quién escribas y para qué tipo de población escolaridad etcétera pero lo importante aquí es que el texto maneje una idea y que no se vaya por las ramas escribir es un arte y desarrollarlo solo se hace a través de la práctica de la práctica de la práctica de la constancia vas a ver que cada vez que lo hagas más y más y más veces pues te va a ir mucho mejor entonces como todo en la vida lo importante es la práctica y la práctica hace el maestro entonces nada a escribir mucho a leer mucho y a seguir estos consejos recuerden que si quieren ver algo por este canal solo me lo pueden dejar en los comentarios o enviármelo a mi correo que se lo dejo en la cajita de información yo soy María Paula Peña espero que se suscriban a este canal activen las notificaciones para seguir viendo bien escuchamos este análisis de los cinco consejos para una redacción más correcta más profesional este los escucho no sé quién quién quiere empezar Isaac o Milton pues la muchacha creo que no me acuerdo su nombre si dio consejos como evitar las palabras muy rebuscadas dotadas de las sencillas las de dominio común así mismo evitar barbarismos la cacofonía y para poder transmitir un mensaje muy claro reducir el uso de los no me acuerdo si era reducir el uso de los sinónimos o usar más sinónimos pero si iba de la mano con el barbarismo de no estar repitiendo la misma palabra a cada rato y tratar de cambiar una por la otra o sustituir o seguir al punto en el que ya se decía mucho en el que se repite mucho una idea tratar de simplificarla para darle el punto y así dejar un mensaje más claro en cuanto es de lo que me acuerdo la redacción pues es un creo que es un dice que la escritura es un arte que se practica que se o sea no se nace con ello se desarrolla es obvio pues un niño de 8 años no va a escribir al mismo nivel que un adolescente o un adolescente no va a escribir al mismo nivel que un adulto aunque sí sí hay casos tengo alumnos que escriben unas historias unos poemas que yo en mi vida podría hacer entonces es por lo mismo que sea con la práctica y con la facilidad de palabra de la persona sí claro gracias Isaac nos hace esa invitación esa sugerencia a leer y ustedes saben que con la lectura aparte de que nuestro vocabulario y nuestros conocimientos se amplían nos permite redactar de una mejor manera dependiendo el tipo de persona al que vaya que vaya a leer ese texto nos dice principalmente que la redacción la redacción es una construcción de un texto y que va dirigido a un grupo de personas que puedas conocer o no conocer te escuchamos Milton para tu aportación sí sí profe este bueno igual yo trabajo en un tipo en un trabajo en el cual se aplica la redacción igual implementamos muchos de los puntos que en el video vienen como depende obviamente del tipo de texto de la persona a la cual nos estamos dirigiendo al tipo de público por ejemplo no es igual o creo que bueno la redacción básica aplica para todo porque pues mucha de la gente no conoce como dice en el video tu manera de ser tu manera de hablar y siempre tienes que poner las palabras que tú conoces no tienes que inventar nada entonces siempre nosotros ponemos depende al público que nos dirigimos palabras muy básicas es bueno eso siempre está eso siempre está en la base cuando nos dicen que hagamos un texto digamos para para digamos que de una diputada este que tiene cierto público o un un senador que también tiene cierto público este y tipo y más o menos así no también lo que mencionaba que y bueno lo que nos dicen lo que nos dicen ahí es que la lectura es muy importante para para poder para poder hacer este tipo de 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 trabajos no porque lo que nos dicen es siempre este lee más que nada para ampliar nuestra nuestro vocabulario nuestros sinónimos y y tener una mejor estructura ok muchas gracias Milton si nos habla sobre los cinco consejos el primero de ellos es la sencillez del vocabulario si no no utilizar palabras este con un tecnicismo muy alto este ser utilizar un vocabulario más digamos coloquial aunque a veces dependiendo el tipo de texto que estamos redactando pues lo aplica no es decir estamos en un en una tesis de maestría o doctorado pues bueno no vamos a aplicar un vocabulario muy coloquial no que digamos organizar la lluvia de ideas esto con la finalidad de que el texto tenga coherencia que no se pierda ese ese sentido o esa finalidad de nuestro texto la repetición de palabras aquí a veces yo he visto muchas muchos trabajos de de alumnos este y en un párrafo este ponen muchas muchas y y y o sin embargo por ejemplo o no sé verdad este son muchos muchas palabras que se repiten en un mismo párrafo y que está está incorrecto ¿no? hablando de de redacción también las puntuaciones la gramática y la ortografía ese es el consejo número cuatro que nos da que nos da esta psicóloga este para que tenga esa formalidad y sea de mayor entendimiento cuárense nos mencionaba sobre las comas y si nosotros no aplicamos las comas como deben de ser o de lo que nosotros queremos interpretar y que la otra persona lea este se va a perder se va a perder este esa esa finalidad ese objetivo y el último es la estructura ¿verdad? yo les decía para las para para las tareas comunes siempre debe llevar una portada y aparte pues ya todo lo demás ¿no? que se nos encarga pero si cualquier tipo de texto que nosotros redactemos debe de estar estructurado y debemos de también a veces acatar las instrucciones para que sea más entendible para las personas que lo van a leer en este caso su servidor y bueno no sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario antes de que se nos cierre el zoom tenemos ocho minutos yo no voy a entrar no porque estoy bien muy bien de todas maneras los invito a que estén al pendiente del classroom es muy importante el classroom ahí va a estar todas las indicaciones y como quiera les digo mandenme un mensaje o si lo prefieren me pueden marcar con todo gusto recuerden respetar los horarios que no sea muy muy tarde y que tampoco no sea muy temprano que no sea de madrugada pero si por ahí de las ocho ocho y media a partir de esa hora ya estamos disponibles hasta las nueve de la noche con todo gusto puedo recibir sus mensajes sus llamadas sus inquietudes y este yo yo se los se los trato de resolver y si no lo investigamos ¿sale? perfecto muchas gracias hasta luego profe muchas gracias ok bien pues cerramos esta esta sesión de sábado mañana nos vemos a las once y yo como quiera ahorita les recuerdo a los demás compañeros a ver si logramos hacer más el día de mañana si no pues con ustedes trabajamos igual con el mismo gusto de siempre que pasen una buena tarde y nos vemos mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana ¡Gracias!